Muy bien, ¿todo en orden? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sos un hombre de vendimia? Podría decirse. Sí, ¿no? Sí, sí. Si yo, por ejemplo, te digo, ¿tenés una canción bien de vendimia? Que vos digas, en una vendimia no puede faltar esto. Vendimia 2. A ver. Por la orilla de la sequía te vi llegar al parral. Por la orilla de la sequía te vi llegar al parral. Con un pañuelo en la frente y en la mano un delantal. Camisa blanca y pollera como para cosechar. Yo estaba eligiendo hileras, pulsando el tacho y te vi pasar. Con el fichero jugabas, mirando dónde empezar. Y de tijera en la mano me fui a ofrecer patachar. Córteme uva, comadre, para empezar a llenar. No se mate haciendo fuerza, si yo la puedo ayudar. Cuando se replete el carro, repartiremos igual. Bueno, por ejemplo.